Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video del día de hoy como ya saben en la nueva actualización volvió uno de los modos más veteranos y queridos el modo zombie con pequeñas actualizaciones y cambios así que te voy a enseñar a lograr superar los 3 niveles de una manera sencilla o bueno por lo menos los dos primeros porque el difícil requiere varios intentos o la mayoría se queda estancado en ese nivel ahora sí muchas gracias por el apoyo y comenzamos. listo este modo de juego es bastante similar al que había hace unos años atrás el modo tiene 3 nivel y es fácil normal y difícil para pasar de nivel se necesita ganar una partida con bulla y haber derrotado al carnicero mientras voy jugando les voy diciendo los trucos número 1 escoger las habilidades en este modo de juego es primordial usar habilidades que te ayuden a curarte o a tener más vida en este caso yo elegí al personaje acá allá a tu renacido Kelly y Antonio también recuerda hacer una buena elección de armas con buenos atributos porque encontraremos rifles fusiles de smg y escopetas 2 seleccionar los impulsos cada vez cambian asegúrate de escoger uno que haga más daño o que recupere vida estos funcionarían como habilidades provisionales en la tienda trata de adquirir sumistros por ejemplo para la m60 o la grosa o la mp5 3 puntos talento estos puntos los vas ganando según vayas jugando estos también te servirán como otra habilidad que puedes ir subiendo de nivel con dichos puntos que te dan de a 3 en cada partida bonus 4 general te diré unas recomendaciones la primera es que si quieres subir más rápido de nivel juegues con tu escuadra propia y que tengan una buena comunicación segunda el buen trabajo en equipo es fundamental en este modo trata de no quedarte solo y dividirse un ejemplo dos atacan por el lado derecho y los otros dos por el izquierdo en caso de que algún miembro muera tranquilos que revivirán aproximadamente 20 segundos un dato extra cuando estén en la fase final o sea en la del carnicero traten de matarlo lo más rápido posible porque si le dan chance agarra más fuerza aquí también pueden dividirse a dos ejemplos dos matan al carnicero y los otros va matando a los zombies también les echan una mano solamente se nos acabó el vídeo espero te haya gustado y también que te ayude a subir de nivel y demás en este modo claramente los veteranos sabrán más y podrán dar mejores consejos así que yo traté de dar mis recomendaciones y mi experiencia jugándolo de hecho yo lo alcancé a jugar en el 2019 me disculparan si yo un poco mal o cometí algún error como saben ya casi no juego muchas gracias por el apoyo dale like y suscríbete si todavía no lo has hecho comparte este vídeo a alguien que le pueda gustar y nada nos vemos en un próximo vídeo chao chau chau chau